Y otra más de la historia musical de Enamorado Y me maldicen Recuerden que soy un vago Un vago sin futuro alguno Pretenden que nos separemos Pero también tengo orgullo De dejar en hablar No solo por lo que digan Es que no puedo más Aunque seas toda mi vida Nos separaron ya Pero no más que me tiras El amor no acabará Así que ya lo que digan Bonita Amiga mía Si me dejes de hablar por lo que dicen Recuerden que soy sin igual Y me maldicen Recuerden que soy un vago Un vago sin futuro alguno Pretenden que nos separemos Pero también tengo orgullo Pero también tengo orgullo De dejar en hablar No solo por lo que digan Es que no puedo más Aunque seas toda mi vida Se separaron ya Pero no más que me tiras El amor no acabará Así digan lo que digan El amor no acabará Así digan lo que digan Que no puedo más Enamorado Enamorado Es que fiera ¡Ralgo! ¡Ralgo!